Y aquí llegan las más esperadas, las policiales. Luego de una persecución tenaz de este vehículo, nos percatamos que él mismo era portador de una triste, lamentable y fatal realidad. El cuerpo sin vida de Ramón Bueno, el cual, según su pariente, apareció muerto en una finca de Pueblo Viejo, La Vega. Luego de haber dado estas declaraciones breves, el hombre no entró en más detalles. Ramón Bueno, ¿qué tiene? Tiro. No, 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 no se sabe qué fue lo que sucedió en la finca con esa persona. No se sabe nada. ¿Dónde fue eso? No se sabe nada. Eso fue ese caso con Pueblo Viejo, ¿verdad? Esa muerte obligatoriamente debe ser investigada hasta dar con él o los culpables. Ajá, buen panorama. Cuatro tajalanes modelando su retaguardia. Camarógrafo, eso es lo que tú me das. Pues muéstrame algo más, que para mí no es nada sexy el espectáculo. Dos uniformados, uno armado y otro en el departamento de mira, sí, el de la derecha. Míralo ahí caminando. Escoltan al sujeto del suéter marrón y un par más. Hacia esa camioneta de doble cabina. Pero ¿pa' dónde que van? Sí, comando Relambío. Coja cámara ahí con su careta chistosita. Y ábramele la puerta al don señor. Ah no, espérate. Y acoge Brisa que va para atrás. Arrellanao en la cama de la camioneta. Señores, ahora escuchemos esta histórica entrevista sobre ruedas. El camarógrafo, aunque no lo estamos viendo, corriendo en su motor. Y el otro va muy cómodón de paseo. Vamos a hablar ahí un poco a los dos. Primero lo que dice el tipo que va en la camioneta. Esas son las instalaciones de la Universidad UFU de la Vega. Donde supuestamente sucedió el percance. Y esta es la pistola de presión. Que al parecer utilizó el entrevistado. Escuchemos ahora, señoras y señores, aquí. Una voz sin cara. Y eso, el memorando dice que hay que someter a la persona que no le gana eso. Hmm, se me parece la voz del comando. ¿Esta vez quiere que le moje en la mano con un par de científicas por eso? Durante una corta y lastimosa peregrinación en la explanada frontal del cuartel de la policía en la Vega. Como un Cristo moderno, José muestra sus manos ensapatadas y esposadas al incrédulo Santo Tomás. Por el terrible delito de no pagar a tiempo su pensión por manutención. Una pensión, como si fuera delincuente, esposado. Ajá, ¿y tú quieres mayor crimen? ¿Qué dejar de darle alimento a un inocente que tú procreaste? ¿Bárbara sasasazo? Ya, lo que son delincuentes nos va a lo poner. Sí, lo sabemos, pero quizás aquellos son menos culpables que tú, fatal. Lirio de Belén, ¿cuánto tú debes de pensión? No, yo no sabía de pensión. ¿Mira qué responsable? Tú sí sabes, porque hace mucho que tú no compras ni pamperes, ni leche. Criminal. No, yo no sabía de pensión. Está bueno que pases la vergüenzota del siglo ante el mundazo entero. A los delincuentes, a los delincuentes no le ponen el pozo. Pero contigo empezaron. Asesino, tú sabes lo que es eso. Esperar a llegar a esta situación para darle alimento a un hijo que de seguro hiciste con tu ergotazo del mundo. Agarra ahora ese trancazo. Pero Dios santo, ¿y qué tuestos motores frente al Seguro Social de la Vega? Hay gente que dice que es una agencia, pero yo no lo puedo creer. Eso es lo que parece un parqueo de los empleados. ¿O qué? Y yo digo, ven, ven, papi, ven. No te mandes, no te escondas. Pero no te me panique, papacito. Ven, 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 echa pa' acá. Pero no huyas, que yo no muerdo. El reportero gráfico busca incansablemente a quien entrevistar. Pero la gente no quiere hablar. Y este motoconchista balbuceó. Pero qué chercha. David Antigua. Por fin, uno que quiso dar la cara y hablar. David Antigua. ¿Qué opina usted de que aquel individuo tenga una agencia de motores así, a la brigandina, en plena calle? Yo no lo veo bien. ¿Cómo que usted no lo ve bien? O límpiese los ojos, porque eso está claro. ¿Qué le parece que ese individuo se esté ganando la comida, vendiendo su respectivo motorcito de vez en cuando? Se está buscando la vida ahí, pero... Ajá, usted es allá. Entonces hay que dejarlo tranquilo, porque está trabajando. Si se le pone un chance, se le puede dar ahí. Podémosle su chancecito. En las instalaciones físicas de la Autoridad Metropolitana de Transporte en La Vega, ya vemos en su interior una selección de las más modernas y atrasadas motocicletas. Mírenla modelando ahí. El motor 70. Ah, falta el cabra loca. Organizaditas como si fueran a venderlas por libra. Así que si las otras agencias de motocicletas están cerradas, dése una vueltecita por la Met y aparte la suya con tiempo. Y barata. Mientras la vida sigue el agitado curso con su amalgama de ruidos inhumanos, en esta parte de la ciudad de La Vega, este joven harapiento y enajenado, sentado a la sombra de un árbol, al parecer se cubre la nariz con un papel. Pero el reportero gráfico nos informa que el tristemente célebre muchacho está cavando día a día su propia tumba. Al darse, sabrá Dios, su quincuagésima dosis de cemento para zapatos. ¡Ay, juventud dominicana, divino tesoro! ¿Hasta dónde llegarás? ¡Ay, juventud dominicana, divino tesoro!